Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía ¿Qué pasa? Ya digo, te vas a traer Que no es verdad, está todo ¿Qué ha sido aburrida? ¿Tú mal querés decir? No sé qué coser ¿Tú lo apoyas a tu mujer? ¿Tú lo apoyas a tu mujer? ¿Con tu suención? ¿De si pasara más? ¿De si pasara más? ¿Te vas a traer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!